Este domingo 12 de febrero en el balneario de Huanchaquito se desarrollará la primera aerotón, la misma que congregará a los mejores instructores de la ciudad, así lo señaló el alcalde de Huanchaquito, Roberto de la Cruz. Es considerado como una mega aerotón, o la primera vez en realidad que se hace un aerotón de esta envergadura, donde alberga más de 15 gimnasios, más de hoteles, salas, espadas, entonces lo que se quiere acá es albergar la mayor cantidad para difundir que la playa de Huanchaquito es abierta para todos. El evento iniciará a las 10 de la mañana en una jornada en donde puede participar toda la familia. Libre de los niños, jóvenes, adultos, incluso las madres gestantes, las mujeres gestantes, la actividad física no debe descansar en nadie, todos deben tener actividad física. El alcalde del lugar agregó que las inscripciones aún están abiertas y habrá premios en efectivo para quienes respondan a esta actividad deportiva que ayudará a mejorar la calidad de vida de los pobladores. Totalmente gratuito este evento, ¿no? Hay premios, los que quieren inscribirse para poder intentar estos premios, la inscripción es 10 soles, a cambio de eso se le va a dar su polo, su agua, pero el evento sí es abiertamente gratuito para el público en general, ¿no? Hay 1.200 soles en premios, tanto para el primero, segundo o tercer puesto de las escuelas de gimnasio. Hay un teléfono, la encargada está en el teléfono 549266 o 983050062, ahí son las inscripciones.